Hola, ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en Luna TV, su canal cincuenta y tres, en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. La tarde del martes, sí, martes, que contamos a cinco del mes de octubre del año dos mil veintiuno. Calurosa tarde. Gracias, padre, por tantas bendiciones. Bendice a Luna TV, bendice a sus propietarios, bendice a todos los que aquí laboran, bendicete espacio, bendicenos a nosotros, sobre todo, señor, bendice a toda esa gente linda, gente bella hermosa, que cada día está con nosotros haciendo sus denuncias, nosotros desde aquí les ayudamos con las soluciones. Estamos en el aire en el ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres ocho cero nueve dos veintiséis tres tres cinco tres. Pero si necesita comunicarse con nosotros, estamos en las redes en el ocho veintinueve tres ocho tres treinta y uno cero ocho. De inmediato le comparto la foto del día de hoy que tiene un contenido que miren cómo es. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Así es que no te desanime si está pasando por una situación difícil y te sienta ya que no tiene fuerzas para seguir. Dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Así es que hacia adelante activos positivos a confiar. A confiar en Dios que él le va a renovar las fuerzas con muchas cosas. Y usted solamente tener fe que todo llega, todo se aparece, todo se resuelve porque tenemos lo que se llama la ley de atracción, el karma, todo lo que usted le quiera llamar está ahí en su mente. La mente tiene el poder de resolver todo lo que usted necesita. Así es que pónganse para eso. Calientita, calientita como solemos decir, tenemos ahí que se entregue el motorista que transportó al cabo de la policía que asesinó al arquitecta Leslie Maciel Rosado Marte. Así es que ahí está la foto del motorista que dice que él fue encañonado, encañonado por el policía. Él no sabía lo que estaba. Vamos a leer la información, no sabía lo que estaba pasando. Se señor lo abordó, encañonando, y usted encañonado, y yo no digo lo que usted vaya a hacer. Dice aquí que el motorista que transportó al cabo de Gianli Luis Disla Batista, disparó a la joven arquitecta Leslie Rosado, se entregó hoy martes en la fiscalía del municipio de Santo Domingo Este, y aseguró que temió por su vida, ya que el miembro de la policía abordó con su arma, y le ordenó seguir al vehículo de la hoy fallecida. Me hizo la parada con la pistola en la mano para que me detuviera, expresó el hombre. Aseguró que en la persecución, en la persecución había un camión supuestamente de la marina, como se ve en los videos que todo el mundo ha visto, que tenía conocimiento también del asunto. Oigan eso, ¿eh? El camión de la marina también tenía conocimiento del asunto, porque el cabo le había dicho ya también que le ayudaran. El informe presentado por la Policía Nacional relata que alrededor de las 7.30 de la noche del sábado, la arquitecta Leslie Rosario impactó por detrás de su vehículo, una jipeta, con su vehículo, una jipeta Mercedes V en color blanco, a la motocicleta que conducía Jean Lee Disla, de 30 años de edad, con su familia, y el hecho ocurrió en el municipio de Boca Chica. La investigación de la policía indica que la joven, la joven Rosado, de quien se estaba embarazada y en compañía de una de sus hijas, no se detuvo al socorrer a la gente y a su familia que quedaron tendidos en la carretera, por lo que Disla se auxilió de un tercero para perseguirla. Oigan, hay muchas cosas y mucha tela por donde cortar. En el programa de la mañana de hoy, le estuve hablando de que la hija de Leslie le informó al pastor Marco Yaroide que su madre, ella venía con ella en el vehículo, la impactó el motor por detrás, la chocaron por detrás, y que ella se encargó de decirle a su madre que no se parara, porque eso es un modo de atraco, un modo de operación de atraco, que te chocan por detrás, tú te detienes, ahí te salen y te sacan y te quitan todo. Ella fue quien le sugirió a su madre que continuara. Esa es una versión. La otra, que los médicos forenses dijeron que la familia del cabo de Isla, quien mató al arquitecta, no tiene ni un peladito, ni una piscada de mosquitos, ninguno de los tres. ¿Qué pasó ahí? Por ahí vi que Edith Febles también habló y dijo que había, yo tenía que mandar eso a producción, que el motor, el motor donde se desplazaba el cabo de Isla, no tenía, bueno, aquí hay una publicación que dice Edith Febles, la motocicleta en la que viajaba y se desplazaba el cabo que mató a Leslie Rosado, circulaba sin placa y con un chasis limado, conforme al documento de solicitud de medidas de coerción depositado por el Ministerio Público la tarde de este lunes. La motocicleta en que andaba el cabo parece que era un motor robado, chapeado, dice Edith Febles, no, Angelita. Andaba sin placa y con la numeración limada. Ustedes saben lo que eso significa. A su orden, buenas. Buenas bendiciones. Bendiciones para usted. Ese tipo de choque, le llaman el choque arrepentido. Usted le da por detrás, cuando usted se desmonta, le dan el disparo, porque así mataron a un amigo mío en Santiago. ¿Entiendes? A la población tiene que tener cuenta cuando se le choca. No se pare nadie. Y nunca se mande a su casa, vaya a donde están los bomberos, donde está un hospital o una bomba, pero nunca se mande a su casa cuando le vean cayendo detrás. ¡Wow! ¿Cómo que se llama ese tipo? El choque arrepentido, le llaman a eso. ¡Ay, Padre Celestial! ¡Gracias! Ok. Choque arrepentido. Oigan, señores, aprendan, ¿eh? Y es lo que dice él, no se paren nadie. No se paren, ¿eh? Que es para matarlo. La chocaron por detrás. Así es que mucho cuidadito con eso. Vamos a ver el video, el video del motorista que fue encañonado por el policía para que continuara persiguiendo, para él seguir persiguiendo. y la esposa dice de ese policía que... ¿No está listo el video? La esposa del policía dice, avísame, Mello, que él creía que uno de sus hijos estaba muerto. Hay tantas contradicciones ahí, señores. Hay tantas contradicciones que hay quienes dicen que a esa muchacha la mandaron a matar. Otros que la iban a ataracar. Pero nunca se habló de un accidente, un accidente fortuito. Nunca se habló de eso. Ni se habla. Señores, y les tengo que confesar que en la edad que tengo nunca me había sorprendido que un policía me pasara por el lago en un motor. Oigan, no sé si es porque el tema está en la palestra, porque les tenemos aquí en la psiqui, pero la mañana de hoy yo iba circulando por aquí en mi vehículo y un motorito, un motor de la policía con un arma más larga me pasó por el lado bastante cerca de mi vehículo y yo me espanté. No sé cuál fue el instinto, pero la primera vez que me pasa en mi vida me espanté y ya tenemos que andar mosca mosca con lo que está pasando, señores. A su orden, buenas. Buenas tardes, Angelita, ¿cómo estás? Aquí andamos vivos, gracias a Dios. Ah, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, Ah, dime, José. Ah, dime, José. Todo bien, sí. Mira, Angelita, en el tiempo de Balaguer, la policía cuidaba a la gente, porque se agotaba, se agotaba en un contén ahí, con una botella de cerveza, lleno de cuartos, y nadie le podía la mano. Y amanecía con tu dinero ahí. Exactamente. Nadie te tocaba. Al accidente de la capital, la muchacha. Hay que ver si fue mi motorita que llevó la muchacha al hospital. ¿Qué fue el que la llevó? El que me llevó. Y ese es el problema, gracias, mi corazón. Ese es el problema. Si a ti, y tú quieres matar, acuérdense que aquí, cuando decían que los cirujanos, que los policías, aquellos en el comando de la muerte, en el cuadrón de la muerte, ustedes saben que eso suena mucho aquí, que los policías herían, herían, le infirían las heridas a las personas, sus víctimas, y los recogían, los metían en el baúl del vehículo, hablaban que hasta la soga hacía eso, y salían a hacer ronda hasta que la persona se desangrara y moría. No estoy diciendo que ese esté el caso, no, lo estoy afirmando, pero él mismo fue quien recogió a Leslie, porque ando un videíto por ahí, donde ellos lo amontaron y se la llevaron. Así es que vamos a ver el video del motorista, que fue encañonado por el policía, para que le diera persecución a Leslie, donde él se limpia, y dice que él es inocente y que actuó bajo amenaza de muerte, que fue por su vida. Vamos a verlo. Él sí me abordó con la pistola en la mano, simplemente me hizo parada. Cuéntanos desde el principio. Bueno, yo iba cruzando en mi motor, porque yo soy motorista, lamentablemente, ¿me entiendes? Entonces, de ahí para allá, yo iba cruzando, la joven lo chocó a él, él cayó al suelo con su familia, y él me hizo parada con la pistola en la mano, y simplemente me, como que a mí se me paró y me detuvo. Él me abordó mi motocicleta, y de ahí para allá, él me hostigó a que lo siguiera el vehículo. ¿Qué te decía él? ¿Qué te decía él? Que siguiera el vehículo, que le diera, que le diera, que le cayera atrás, que él lo chocó. ¿Tú llegaste a ver a la familia en el pavimento, la familia de él o algo? En ese momento no, porque ya en ese momento, ya como que cuando él me paró, ya él estaba corriendo a pie. O sea, que él no te paró en el lugar de la gente. Es un chico, como a 10 metros, de ahí para allá. ¿Cuándo tú dices que él paró con su arma en el reglamento en la mano? ¿Él te amenazó en algún momento? ¿Te encañonó? Él como que dice así, porque él la tenía en la mano la pistola, me hizo parada para que me detenga, me detuviera. ¿Qué fue lo que pasó? Tú llegaste a ver, ¿qué fue lo que pasó cuando se detuvo el vehículo? El vehículo dobló y lo chocó a él. ¿Me entienden? El vehículo dobló y lo chocó a él. Ajá, lo chocó a él y a otra persona más, que iba más atrás. Mira, dicen que él hizo varios disparos mientras iba persiguiendo. Pero no encima de mi motor, eso fue a pie ya. ¿Y qué fue cuando llegaron a detener el vehículo? Bueno, cuando detenieron el vehículo ya, él estaba solo, porque ya los marinos estaban ahí junto con él. Y de ahí para allá los hechos ya fue lo que sucedió. ¿Los marinos? ¿A qué marinos te refieres? Bueno, los que estaban en el camión. ¿Ese camión andaba con ustedes también? Ese camión andaba acá atrás porque ya él le hubiera dicho ya. ¿Y qué hicieron los marinos? Los marinos ya le dijo, bueno, cuando él hizo el disparo que él vio que estaba muerto, ya le dijo, bueno, tú te acabas de joder ya, tú te vas, porque ya está muerto. ¿Quién fue que dijo él? El marino que estaba al lado ahí, que estaba con él. ¿Entonces el disparo? 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 Él se desmontó del mismo motor ¿Entonces el disparo? Él estaba ahí. ¿Pero cuando dijo él no estaba montado? No, él no estaba montado. ¿Tú viste qué fue lo que pasó? Él dice que le estaba dando golpes para que la joven arrié el disparo según la versión. Bueno, ese caso ahí cuando viene a ver fue a 20 metros de media y ahí porque ya cuando él estaba junto con los marinos ya de ahí para allá fue lo que sucedió. ¿Los marinos nunca intervinieron? Ellos iban corriendo ahí mismo pero que ya el hecho él lo hizo. ¿Y fue en tu motor que trasladaron a la joven al hospital? No, no fue mi motor, en otro vehículo, en otro motor. En otro motor. Sí, buenas tardes. Es bueno que quede claro que los disparos primeramente él no lo hizo desde el motor del joven sino que el policía lo detiene, se baja del motor y va hacia la joven. Ahí es donde él le hace referencia a que está el contingente de los marinos, el camión que se ve en un video que va detrás de ello en una ocasión ahí es que él hace el disparo pero no desde la motocicleta de nuestros representados sino le aclaro dispara después que se baja que le da un seguimiento a pie a donde la joven prácticamente se detiene. Este joven ha sido utilizado en su buena fe porque es motoconcho concha en la parada de la bajadita de la playa en el municipio de Boca Chica y es bueno aclarar también que estamos bastante consternados con este hecho que ha vestido de luto a la población dominicana y como profesional del derecho que ejerzo en Boca Chica le pedimos perdón a la sociedad pero no porque nuestros representados y a los familiares no porque nuestros representados tengan nada que ver con ese hecho sino porque se ha perdido una vida valiosa es cuanto mire Rafael y usted conocía al cabo de la policía usted lo conoce de allá de Boca Chica también no como que dice uno no lo conoce porque uno anda así me entiende y ellos andan en su servicio a veces me entiende tú lo habías visto tú sabías de la policía porque él no estaba vestido de civil no porque él se identificó fue de noche porque estaba de noche me entiende ¿pero cómo tú la abordas de policía de policía con un arma en la mano imagínese porque estaba vestido de civil una gente que te pare con una pistola en la mano de noche usted diga usted que usted va a hacer se va a tener que parar porque ajá ¿tú sabías a quién le está mandando persecución? no nadie sabía que era una mujer nadie sabía hasta el momento ¿el policía sabía? no él no sabía tampoco ni lo ¿eh? ¿le preguntaste algo? yo le dije a él que le tomara la placa el vehículo por si vaina para que tuviera vaina y eso fue todo ¿pero tú no viste la ciudad ni lo herido tampoco? no no vi lo herido no no vi lo herido en el pavimento ¿tú te fuiste de la señora? yo me fui de ahí mismo después de que pasó lo que pasó de ahí para allá yo me fui mire cuando él usted dice que él se bajó del motor para acercarse al vehículo donde lamentablemente ocurrió la tragedia ¿ya estaba la unidad de la marina? sí porque fue detrás del camión de la marina que yo me estacioné en el motor y ahí fue que él se embaló corriendo ya los marinos estaban ahí ya no escuché eso porque yo estaba ya detrás del camión cuando yo vi ya la joven estaba muerta ya como quien dice ¿qué tú hiciste? oh cuando vi el hecho yo me fui porque ya digamos usted porque nadie te paró no nadie me paró ninguno porque yo me fui imagínese ya hizo claro que quien ha hecho el disparo es el policía ¿qué opina que se haga sobre este caso? bueno lamentablemente dígame usted que se aclaren mis hechos de eso que yo estoy aquí exactamente eso es lo que estoy ¿de inocente? sí mi madre y la suegra Javier mi hijo es inocente porque mi hijo nunca ha estado involucrado en problemas de nada hasta ahora que ese policía le hizo eso ya no tengo más nada que decir ¿qué no es su nombre mi doña? Doralita no va ahogando ¿te emite por tu vida cuando iba en el motor? claro porque iba con la pistola en la mano imagínate claro eso fue que me entiendes ¿te mías entonces? claro sí por mi vida porque imagínate una gente así con una pistola en la mano hay que temer a eso porque imagínate la vida de mía y la vida de imagínate bueno ustedes vieron las declaraciones del motorista que no dice si es motoconcho o no simplemente motorista sí concha concha en la parada de la bajadita de la playa digo el abogado pero hay cosas mello como que se contradicen ahí que él no conocía el policía que el policía lo engañonó que el camión estaba primero que ellos oye analicen un chin a su orden buenas 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 hola querida yo no sé si estoy equivocada pero este motorista no lo puede soltar porque él no está hablando verdad porque como y después dice que ella lo chocó como y vio que la chocó usted me entiende es un Dios que ella lo chocó y el choque de ella por detrás así mismo usted me entiende que no lo suelte él no está hablando verdad ese sabe de eso que no lo suelte ese sabe de eso él está hablando y conmigo él no está hablando nada en concreto y no mira a los ojos para hablar así mismo bien hecho que aclare todo ojalá y quiera a Dios que esté inocente pero que no lo suelte gracias también cuando él llegó al lugar del hecho que dice que ese fue mentira cuando están pasando cosas así no se queda hasta el final y a ver lo que pasa y dice que el camión llegó primero que ellos usted no ve que el camión y también y también lo de los camiones y porque la mandaron a matar y ahí hay gato encegrado para que sepa así mismo es que aclare las cosas como es que no están poniendo cosas que no son gracias mi corazón así mismo es así es señores en el video se ve los motores y después el camión y después que el camión está lo primero que ellos el camión que es más lento que un motor a su orden hola hola bien gracias a dios adelante chuta ¿cómo está? muy bien muy bien gracias a dios bendecida ¿con quién hablo? con Andy ah dime Andy querida no mamá que la mamá llame para saludarla un beso para ti mi amor querida bendiciones ya tú sabes bye bye oigan eso del motorista tiene cocorícamo se está limpiando a su orden me di cuenta ajá todo lo que está hablando incoherencia además si tú pones el video está bien asesorado por el licenciado que tiene las dos muletas usted me entiende yo trabajé yo trabajé con 21 generales de inteligencia del país y me fui del lado porque si seguía me iban a matar ¿se comprende? así que le aprieten bien los dos cocos que ese ese sabe de todo lo que se puede ese sabe más que el mismo policía sabe ese gracias mi corazón bendiciones aquí no hay que ser investigador aquí no hay que ser experto ¿cómo es que este señor viene a decirme que la muchacha la chocó chocó al motorista tú lo viste tú no dices que estaba lejos de ahí y que después tipo vino con una pistola en cañonate a ti para que tú fueras a perseguir eso tú estabas en el hecho ¿de dónde sale el golpe que tiene la jipeta del arquitecta detrás? y cuando se ve el video como usted mismo lo dice investigador cuando se ve el video de la jipeta que venía la persecución en ningún momento en la parte delantera de la jipeta se ve ningún golpe ni ningún bumper desprendido la jipeta no llevaba nada rastro oigan aprendan no hay que ser un gran entendido en la materia y que él estaba detrás del camión de la marina y que el camión de la marina tenía conocimiento de esa persecución pero el camión de la marina que también hay que investigar eso muy a fondo permitió que al arquitecta la joven herida la cogieran y la montaran en el medio de un motor habiendo un camión oficial que tiene la obligación como instituto castrense de recoger esa herida y llevarla a un centro asistencial porque es un vehículo del servicio de la ciudadanía ignoraron huyeron y eso lo van a dejar así quienes andaban en ese camión que perseguían hay muchas aristas por donde cortara su orden claro precisamente que se movía ahí para que sepa ay dios mío gracias corazón bendiciones si así mismo así es que hay que saber todo lo que se mueve ahí hay que saber y hay que saberlo porque las cosas no van bien a su orden buenas amén ay caramba cual de ellos ay que bueno por lo menos la luz de cualquier alfabeto por televisión pero por lo menos eso que dice que se va a quedar así eso no se va a quedar así angelita yo duré muchos años en la policía eso no se va a quedar así porque darte cuenta lo de Villagracia están presos todos los que han hecho cosas están presos eso de Saitai que no se va a quedar así claro que no se va a quedar así si Dios quiere que Dios te bendiga muchas gracias amén lo que queremos es justicia señores justicia es lo que queremos queremos justicia en ese caso ese tipo de cosas no pueden estar sucediendo en este país eso hay que frenarlo con pedir la cabeza de jefe que la policía no se resuelve a su orden buen tarde angelita ¿cómo está? bien gracias a Dios bien 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 que bien me alegro mucho sabes que le estoy llamando porque este caso tiene mucha controversia si señor y se habla del policía y se habla de la de la de la marina pero entonces la niña que iba la adolescente y el mató ahorita el policía la familia de él ¿dónde la dejó? abandonada le importó va a perseguir no se dice nada de ella porque si si la muerte lo choca él tiene que ver a buscar auxilio a ver su familia a ver qué le pasó velar primero por sus intereses que su esposa y sus hijos claro y los médicos certificaron que no tienen ni una piscada de mosquito ninguno exactamente entonces ahí hay mucha justificación gato entre macuto ahí hay que buscar la verdad como de lugar gato entre macuto gracias mi corazón bendiciones ok así es los médicos examinaron la familia completa la señora del policía embarazada de tres meses no tiene un peliquito los niños no tienen un peliquito el policía no tiene nada una lesión en una mano cuando le rompió el vidrio a la equiteta y dice que el hombre salió cuando a ti te dan un fundazo tú andando con tu familia como cabeza de familia lo primero que tú tienes que hacer es salir corriendo a ver qué le pasó a tus hijos y a tu esposa también dame escáerle atrás pero ni aún así si no pasó nada como dice el voto concho cógele la placa a ese vehículo y denuncia lo que tiene un dueño está registrado en asunto en en la DGI ojo a perseguir para matarla hay cuidado aquí se mueve algo raro a su orden buenas buenas a su orden parece que usted no me escucha pero señores vamos a seguir después de la pausa regresamos en breve aquí en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán una foto pero claro pero limpia tu frente que tengo en la frente el frente de tu casa que está sucio limpia tu frente limpia tu frente porque si lo limpias se ve amanecer como una manguera o con una escoba yo limpio mi frente ahí a todas horas si limpia tu frente y saca la basura Santiago bonito se mantiene sin duda sí señor limpia tu frente limpia tu frente porque si lo limpias se ve amanecer no se puede vivir en la mumbra yo limpio mi frente mi frente siempre está que pejea limpia limpio limpia tu frente mi frente está bacano bacano chequea en el centro de medicina estética avanzada está la doctora Carmen Rosa Guzmán ofreciendo los servicios de rejuvenecimiento facial rellenos faciales aumento de labios aplicación de vitaminas en la piel con mesoterapia rejuvenecimiento facial a láser peeling facial y corporal micropigmentación capilar cejas pelo y otras áreas tratamiento para la celulitis y muchos servicios más a ti mujer que necesitas lucir hermosa radiante y rejuvenecida visita la doctora Carmen Rosa Guzmán en el centro de medicina estética avanzada estamos ubicados en la plaza zona rosa módulo de 1-13 con los teléfonos 829-724-9480 809-862-7999 doctora Carmen Rosa Guzmán yo le voy a hacer una pregunta usted quiere cuarto ahora mismo rayando por raya pero los fracatanes de conafra para que te gane un fracatán de premio así como lo oye tu fracatán tu fracatán tu fracatán rápalo que hay más de 500 millones de pesos repartidos en todos los fracatanes de conafra a rayar gana fácil chica de oro bingo millonario pareinone ahora el que a mí me gusta rayar es rapidito con la garantía de conafra los fracatanes de conafra son dinero en efectivo de nuevo aquí hace denuncias comunitarias con angelita villamaluna tv canal 53 el canal de los campeones bueno señores no sé si por ahí tenemos la señal pero tenemos que cuidarnos hablando del tema de lo que es la la seguridad nosotros tenemos que velar por andar siempre en asco andar viendo como las cosas nosotros debemos de defendernos hay un videito cortito por ahí que dice que un lío así hay que cuidarse porque en cualquier momento no vamos a ver en esa situación en este país es un video de unos jóvenes estudiantes que van a ser atracados y parece que había un vehículo que pusieron los jóvenes porque lo tenían harto de señuelos y cuando los motoristas quisieron atracarlo el vehículo fue y agarredió los motoristas y eso es lo que va a pasar en este país en muy corto tiempo vamos a ver ese videito por ahí Jeremy vieron los pusieron de señuelos porque parece que todo el que cruza por ahí es para esa fácil y los padres parece o alguien digo bueno vayan caminando hoy que yo voy a estar atento para cuando lo vayan a atracar yo sé lo que voy a hacer y no podemos esperar hasta llegar ahí jamás no podemos esperar a eso pero si las cosas siguen como van vi que el presidente Abinader fue a dar el pésame a la familia de la arquitecta y que dijo que está confiado en la reforma policial y que las cosas se van a mejorar y que va a trabajar duramente en eso hay una comisión de destacados juristas e ilustres personalidades que están trabajando en la reforma pero como que vemos que las cosas no están funcionando como deben de funcionar en ese sentido o por lo menos le está moviendo una lentitud al caso como que va lento y las cosas careciendo la población atemorizada ese crimen ha consternado no solo la ciudadanía en general sino a que ha trascendido en toda el área porque eso suena y en las redes eso está calientísimo fuerte vamos a entrar vamos a ver vamos a atenderlo porque se calentó el tema a su orden buenas dígamelo si en Nueva York si claro si que se veía un lejos que se iba a morir, porque fue que dejaba un fusil para ellos. Un fusil se veía un lejos cuando dejaba un fusil. Esta muchacha lo que tiene en las manos es guía. Es muy diferente. Si dejaba un fusil para mí, yo también hay más, me defiendo. Claro. Porque cuando el fusil el coronel pudo verlo matado a ellos, yo vestía a ser imposado. Defensa propia, exactamente. Exactamente, son muy diferentes. Cuando comparan estas dos cosas, son muy diferentes. Ahora, lo que da pena es que el cabo no mató las ruedas como estas que se llevó el carro, ahora el video que tú presentaste. Si me ha tenido un país de ladrón así que mata, estuvimos aplaudiendo. Lo que hay que llamar a ustedes los que tienen voz, porque yo no tengo voz, tú sí tienes voz. A los policías, que no tengan miedo, que por eso, que no es gente serio que hay que matar, que son todos esos ladrones que hay que limpiar. Exactamente, ahí hay que ellos tienen que enfocarse. Gracias, mi corazón, bendiciones. Ahí hay que enfocarse. Los delincuentes no les pasa nada, esos salen bendecidos por el pecucio. Es dura esa, es dura. A su orden. Hay que ven a matar a los que lo ponen a comer. Porque ella mamá vive macuqueando en todos los barrios. Ustedes que donde hay un teteo ellos llegan y que desmontan a buscar los vellos, los motoristas y lo de las guagas. Ellos van a matar a los que ellos mandan a robar, porque ellos los mandan a robar para ellos. ¿Te lo creo? 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 ¿Te digo por qué te lo creo? Porque yo luchando con unos policías hace unos años, te digo que me dijo el verdugo. Te digo que me dijo ese verdugo. Angelita, ustedes no dan nada, lo que dan solo tígeres. Me callé para siempre. Me callé para siempre. Gracias, corazón. Me pasó y por experiencia propia, porque yo atacado y atacado. Y mire, que ustedes no hacen, que ustedes, Angelita, quieta ahí, que lo que dan son los tígeres. Ustedes lo que dan es problema. Guay, mi madre. Lo entendí, bajé. Dije, déjame preservar mi vida. Casi me voy, pero le tengo un chismecito fuerte aquí. Que el PLD le entró a Luis Abinader diciendo que las empresas Litlec, Lighter Cup Incorporada y Padresos, o sea, no fueron incluidas en la declaración del patrimonio del presidente Abinader, de Luis Abinader. Y dice que el Partido de la Liberación Dominicana, hay una foto ahí de la Cámara de Cuentas, que dice que el Partido de la Liberación Dominicana dijo que dos empresas, Oswald, que figuran en los papeles de Pandora del presidente de la República, Luis Abinader, no están dentro de su declaración jurada de bienes. Las empresas Lighter Cup Incorporada y Padresos, o sea, no fueron incluidas en la declaración del patrimonio del presidente de la República, que se encuentra publicada y quien se conozca la intención de dicha exclusión, sin que se conozca el por qué no la mencionó. Aun en el caso de que la propiedad de alguna empresa sea compartida con otras personas físicas o jurídicas, debe incluirse en la declaración jurada del patrimonio, haciendo la salvedad de la proporción correspondiente a dicha titularidad, pues forman parte del patrimonio del presidente. Lo cierto es que ambas compañías fueron creadas antes de este asumir su cargo y usadas para gestionar activos en la República Dominicana. Además, según se ha informado, las acciones de estas sociedades eran inicialmente emitidas a favor del portador, un instrumento utilizado para ocultar a los beneficiarios reales de las compañías, dijo el partido de oposición PLD. También dice el PLD que si el compromiso del presidente Abinader con la transparencia es una constante, como se afirmó en un comunicado de la presidencia, lo instaba a solicitar a las autoridades fiscales y tributarias pertinentes que realicen una investigación, una investigación exaustiva sobre el cumplimiento o no de las obligaciones fiscales. Le están entrando al presidente los PLDistas, por fin que están haciendo oposición. Y que demuestre a la sociedad dominicana que este esquema fiscal que utiliza con sociedades Oswald, fideicomisos u otros instrumentos no se haya hecho en el propósito de eludir sus responsabilidades tributarias en la República Dominicana. Y el diputado Gustavo Sánchez salió también a hacerle exhortaciones al presidente diciendo que le toca solicitar a la DGI, a Cámara de Cuentas y a Procuraduría General determinar si la constitución de esas empresas en otros países implica en la compra de la República Dominicana que desvíe la persecución de bienes que pudieran ser objetos de petición o lavados de activos. Que lo haga, Luis no era presidente en ese entonces. Y yo les dije ayer que no es aquí solamente, se usa el portador, el calificativo, el nombre, el sobrenombre, el adjetivo, como le quieran nombrar, para que no involucrar algunas otras empresas ni afectar cosas que pudieran estar involucradas. Ojalá que el presidente de la República que me han dado la rueda de prensa y conozco una familia que es la familia Abinader, que es una familia honorable y que el doctor Abinader murió, yo creo que fue en el 2019, me yo, algo así, 18-19, si estuviese vivo, estuviera muy preocupado con esta situación. Ojalá que eso se resuelva, pero los peledeístas comenzaron ya con su tanda de empezar a atacar y ojalá que esas cosas se aclaren. Gracias por estar con nosotros aquí una vez más en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Continúe con la programación de Luna TV, su canal 53, que es el canal de los campeones y la mejor opción para quedarte en casa. Nos vemos mañana. Bye.